Este, mira... Está la publica en Twitter también el otro día. Es que eres un ansia, estás todo el día dándole al Twitter. Todo el día en Twitter. Oster energético de NFT que ahora es lo que está de moda, ¿vale? Pero si hablamos de NFT, hablamos de Ethereum. No siempre porque se pueden desplegar NFTs en otras redes como EOS o parecidas o similares, pero la mayoría es Ethereum, ¿vale? Entonces, yo creo que lo interesante de la noticia es ver que yo creo que ha venido un diagramita, ¿no? Algo así. Un diagrama de comparativo. Este es el consumo energético. ¿Cuánta huella de carbono emitimos nosotros? Este es el consumo energético de Ethereum como ha crecido a lo largo de los años, ¿vale? O sea, vemos que evidentemente ha pegado un pico. Creo que dicen que cada firma y el uso. Cada contrato o algo así era como un consumo eléctrico de una casa en Nueva York durante tres días, creo que decían. Puede ser. Mira, el consumo de la huella de carbono de una transacción con Ethereum es 46 kilos de CO2, ¿vale? Pero eso es real o es un dato... Por eso, ¿quién lo ha hecho? Si lo ha hecho el de China, me lo creo. Los datos son estimados, ¿vale? Porque además, por ejemplo, aquí habla de que hay un artista de NFTs que dice que la huella es de 20. A mí eso no me importa tanto, ¿vale? El consumo, por ejemplo, la huella, mira, de carbono anual de Ethereum o el consumo eléctrico de Ethereum, ¿vale? Bueno, aquí si nos quedamos con una transacción, si nos quedamos con el anualizado, ¿vale? No me importa tanto el consumo tal cual, sino la comparativa de consumo con otro tipo de, llamémosle, tecnologías o como quieran. Mira, nos dicen aquí, como se vengan a España con la factura de la luz... No, pero eso... La historia de esto es que decimos, la huella de carbono o el consumo eléctrico de Ethereum es brutal, ¿vale? Hasta que la comparas con algo como, que han hecho muy bien el artículo... Este artículo, aunque ha salido ahora, no es nuevo, la información no es nueva, ¿eh? Porque hace un mes o dos meses se publicó y este artículo creo que tiene fecha de ahora, ¿vale? Pero esta información es de hace un par de meses. Fabricar una sola camiseta de manga corta de algodón son 494 kilovatios. Este, además lo hice súper fácil. Primero, que no se te muera en casa, que no se te muera en casa, Alejandro. Y segundo, muteale. Sí. Dice, una sola camiseta... No, perdón, aquí, la energía consumida por el proceso es 10 veces superior a la energía que consume una transacción de Ethereum. Es decir, generar un NFT, una vez que tengas montado la cuenta, ¿vale? Para generar un NFT, un NFT tienes que tener una cuenta validada, con lo cual se supone que a lo mejor tienes que hacer alguna transacción de más o tal. Pero una vez que tienes una cuenta, desplegar un NFT es una transacción. Generar un NFT o generar 10 NFTs sería igual que hacer una camiseta de algodón. El consumo eléctrico, ¿vale? O el consumo de energía. Pero luego hablamos de que, claro, es que la red de blockchain son un desfalco de energía y vamos a lo loco. Dice, por ejemplo, Blaisto, de ahí que se tienda a Proof of Stake y no a Proof of War, ¿no? Claro, esa es la parte nueva que queríamos comentar de la noticia. El paso a Ethereum 2. Bueno, queríamos comentar, eso es lo que harías comentar tú, ¿vale? Joder, si habéis puesto este artículo y en el artículo hablan de eso, es que queríamos comentarlo. No, pero es que yo tengo como tres noticias linkadas a esto porque a mí lo que me interesa es lo del consumo energético, ¿vale? ¿Por qué? Y efectivamente, sí. Ahora te pregunto sobre lo otro. No, ahora vamos a Ethereum 2, si quieres. Pero a ver, el Ethereum 2, que es correcto, es esto, es el cambio de algoritmo de consenso, ¿vale? Y la idea, efectivamente, es que el Proof of Stake tiene un consumo energético menor, ¿vale? Porque la carga criptográfica es menor que la del Proof of War. No hay que hacer un cálculo matemático tan complejo como en Proof of War, entonces no tiene tanto consumo de eso. Y porque solo es un miembro aleatorio de la red, ¿no? Claro, al final el algoritmo de consenso es distinto. Por eso también están saliendo redes blockchain que se llaman green, ¿vale? Porque a lo mejor cuando se sueltan los tokens están preeminados, ¿vale? O cuando se generan los tokens ya están preeminados, con lo cual no llevan esos consumos eléctricos. Pero bueno, eso es otro tema aparte. Bueno, está quien dice también que es por el tema de bajar el valor de las monedas, también una estrategia de mercado, de no sé hasta qué punto realmente es una iniciativa honesta del consumo realmente. Ahí está por ahí. No sé si dice verdad o no, que yo tampoco entiendo mucho, pero bueno, hablo leído. Ahí podemos hablar de lo que queráis porque efectivamente luego entran mil estrategias. Pero me parece muy interesante, por ejemplo, también ya que hablamos de esto, este hilo de tuit de Eneco, ¿vale? Eneco para quien no lo conozca, que supongo que lo conocerá casi todo el mundo, ¿vale? Eneco es uno de los principales inversores de este país, ha tenido empresas en el mundo entero, incluido en China, ¿vale? Y ahora es socio, creo que es socio fundador de Onice, que es la startup de criptomonedas que está detrás de, no recuerdo ahora si es Binex o Revolut, ¿vale? Pero las criptomonedas que ofrece uno de los dos son la gestión de Onice, que es esta empresa. ¿Puedes seguir lanzando guantes? Eneco, vente a hablar con nosotros. Correcto, ¿vale? Mira, además, podemos hablar contigo de todo porque prácticamente daría juego para hablar de todo, pero yo creo que el tema de criptomonedas y Onice, pues es un referente, con lo cual podría salir una sesión muy chula. Vale, a lo que vamos. Me parece muy interesante la reflexión, ¿vale? No invierto en Bitcoin porque consume mucha energía, pero sí en oro, cuya extracción es totalmente ecológica, no consume energía, ni agua, y mucho menos hace agujeros que se venden desde el espacio. Píllese la ironía. Me parece más interesante esta segunda, ¿vale? Dejo de hacer estar Bitcoin para comprar coches eléctricos porque Bitcoin consume electricidad. Coño, y los coches eléctricos, ¿vale? O sea, alguien que se compra un coche eléctrico, ¿se ha planteado cuál es el consumo si todo el mundo nos compramos un coche eléctrico? ¿O como dicen? Es un artículo de lujo. ¿Y cuál es el origen de esa energía? ¿Carbón? Claro, claro. Es que dicen, no, claro, yo en el coche eléctrico la energía la ponemos solar en el edificio. Ya, correcto. Y cuando vayas a la gasolinera y a no sé dónde, ¿estamos produciendo ahora el 100% de energía renovable? No. ¿Habéis visto un vídeo que hay en YouTube de uno que se queda en el campo sin batería en su Tesla y está con un motor a gasolina cargando el Tesla? Y luego la batería tiene una vida útil y que después no se puede reciclar. También. Y ahora, ya que estamos con esto, voy a saltar un poquito la historia, ¿vale? Y os voy a enseñar dos grafiquitos que tenía. Pues como os conozco, esto lo tengo preparado en Leku Pati desde hace ni se sabe. Salen Pokémon. No. Uno es consumo eléctrico, ¿vale? No sé, ay, te iba a decir, no sé si lo veis. No me falta que se quede la batería a la luz, ¿eh? ¿Vale? Consumo eléctrico. Evidentemente, aquí hablamos globales, ¿vale? Con lo cual, si veis el Bitcoin y el Ethereum, pues claro, si estos son criptomonedas y lo... Cuéntalo, que no todos lo ven. Vale, pues es un gráfico en el que se muestra el consumo eléctrico, digamos, global, donde Bitcoin tiene un 0,001, 0,07% del consumo, Ethereum un 0,02. De hecho, ni salen en el círculo. Claro, ni salen en el círculo. Entonces, el mayor consumo se lo llevan otras energías, ¿vale? Que son el 72,85%, que son, pues por ejemplo, aviación, todo lo que tiene que ver con envíos, con transporte, residencial, etcétera, etcétera. Para que os hagáis una idea, la agricultura se lleva un 11,78%, por favor. A ver, aquí hay que tener otro dato en cuenta, también es en la cantidad de personas que hacen uso de los diferentes servicios. O sea, yo estoy a favor de que es verdad que esto es un poco demagogia, pero también es verdad que el uso de la agricultura, bueno, o el consumo de la agricultura, al final está involucrada a mucha más gente que en el tema del Bitcoin. Pero aún así, yo creo que sigue siendo demagogia el decir que Bitcoin es una fuente de contaminación tan clarante como la... Y tenemos en cuenta la leyenda negra que se está forjando con Bitcoin porque se supone que está fuera de los circuitos tradicionales de control de la economía. Entonces, hay una campaña contra Bitcoin y contra todas las criptos y tal. Contra todas las criptos. Es que es el control que viene por el fondo. A la banca le toca de muy de cerca eso. Es un activo que no controla. Hoy he visto una noticia que no me ha dado tiempo a recopilar y ni a leérmela, ¿vale? Porque además la he visto a última hora. De... Ay, se me ha ido ahora mismo la... De Covadonga, Covadonga Fernández. Mira, también podemos hacer esto. Covadonga, te puede venir un día. Covadonga Fernández lleva Observatorio Blockchain, ¿vale? Y ha publicado una noticia esta tarde, me parece que era en LinkedIn, sobre la postura del banco, creo que era del Banco de España, sobre la CDDCs o lo que sería el equivalente al euro digital, ¿vale? Donde se mostraba a favor. O creo haber visto que se mostraba a favor, ¿vale? Por lo que estás comentando tú, porque es una forma de controlarlo. Esta imagen me parece mucho más reveladora, ¿vale? La huella de carbón del Bitcoin son 36,95 millones de toneladas de CO2 anuales. La de los usuarios, o sea, la de los dispositivos de usuario, véase, tablets, móviles, ordenadores, no sé qué, 439,9 millones, ¿vale? Hablamos más de 10 veces más. Y la de toda la tecnología digital se nos sale de la tabla y veis que la tabla acaba en 1.000, ¿vale? Yo tengo una pregunta. Estaríamos hablando de 2.200 millones. Aquí alguien ha medido cuánto se gasta en imprimir dinero físico o dinero tradicional. O en acuña moneda. O sea, no solo los billetes. Se gasta papel, ¿cuánto cuesta ir a una fotocopiadora? Hombre, pues a mí me sale la tinta, precisamente, barato no es. Es uno de los libros más caros del mundo. O sea, qué ojo. No, no sé cuánto cuesta o no recuerdo haber visto nunca cifras sobre coste de emisión de moneda y de reciclado de moneda, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, a mí sí me parece muy ilustrativo esto, ¿vale? Que siempre hablamos de la huella del Bitcoin, ya, pero la huella de todo IT es brutal y esto no le importa a nadie, por ejemplo. O la huella de fabricar un móvil no le importa a nadie. O de un data center. ¿Vale? Entonces, me callo. Cambiamos de tema, venga. Cambiamos de tema, venga.